3 4 4 4 4 4 5 6 la atapó aquí, y le sacó el gran rollo posteriormente, le estuve tirando y lo prendí ahí adentro en los 100 metros y lo prendí, no está muy grande vamos a ver si se logra No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.